Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a la presentación del libro Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI, en el marco de las cuartas jornadas de comunicación estratégica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Ramiro Arce y estaré a cargo del encuentro de esta tarde. Quiero pedirles, por favor, que mantengan sus micrófonos silenciados durante la conferencia. Le agradecemos la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Magíster Gustavo Nahón, así como también la presencia de estudiantes, docentes y funcionarios de la Casa e invitados e invitadas de otras organizaciones del país, de Latinoamérica, España y Portugal. En cuanto a la dinámica de la actividad, durará unos 40 minutos y luego habilitaremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden usar el chat para realizar comentarios o consultas. Les cedo la palabra a la moderadora de la charla, Soledad Regues Manoso. Soledad es licenciada en Periodismo y profesora universitaria en Comunicación Social, es especialista en Educación y Nuevas Tecnologías y maestranda en Comunicación Digital Interactiva. También es docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, la Universidad Católica Argentina y Flaxo Argentina en materias vinculadas a Comunicación y Nuevas Tecnologías. Además, es investigadora en proyectos vinculados a Periodismo y Educación en el Entorno Digital. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Un placer estar en este tercer día, tercera jornada de estos encuentros, que es un placer poder comenzar a conversar y escuchar a grandes referentes del campo de la comunicación. Y esta vez estoy con Leonardo Murolo e Ignacio del Piso, ellos son docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, que se propusieron analizar el ecosistema mediático contemporáneo. Vamos a escuchar hablar sobre la cultura de las selfies, qué pasa con los eSports, este mundo del gaming, el mundo de los influencers, e incluso estos vínculos que se van generando por medio de las plataformas sociales. Esto es porque nos van a hablar, van a presentar hoy, Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI, un libro, una publicación recientemente editada por Prometeo Libros. Entre estos diferentes sistemas mediáticos, este choque, podemos decir, que se va dando entre los medios masivos de comunicación, los mass media y los nuevos medios sociales, los social media, las redes, los medios interactivos, aparecen lo que ellos identifican como resignificaciones y celebraciones. Y me quedo con estos conceptos que seguramente vamos a retomar al finalizar la charla, la presentación, y qué es lo que sucede entonces con estos dos fenómenos en el campo de las industrias culturales en el siglo XXI. Este libro, entonces, pone en evidencia, manifiesta, cuáles son las modificaciones que se van dando en este paisaje mediático, por supuesto, sin dejar de presentar críticas y tensiones sobre los fenómenos contemporáneos. Paso ahora sí a la presentación formal. Leonardo Murolo es doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Quilmes, y en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige la licenciatura en comunicación social de la Universidad Nacional de Quilmes, ha obtenido las becas de CONICET y ERAMUS MUNDUS, dirige el proyecto de investigación, tecnologías, cultura, cultura política, cultura popular y masiva, usos y narrativas de la comunicación en redes. Publica trabajos de investigación y de divulgación en temáticas relacionadas a los usos de las tecnologías y audiovisual digital. Escribe sobre series y cultura popular en el diario Tiempo Argentino. Y también nos acompaña hoy en esta presentación Ignacio del Piso, el exdirector educativo de la Secretaría de Cultura de Berazategui y docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Los invitamos, los y las invito a que a medida que esté la presentación, que Leonardo y Ignacio nos vayan comentando sobre cultura pop, a que realicen entonces sus consultas vía chat, y también aprovechar, ya que estamos hablando de los nuevos medios, compartir, recuerden siempre, por medio de nuestro hashtag, JCE de UNSCH, ahora los pasamos por el chat, y recuerdos del futuro, para poder compartir sobre este encuentro. Leonardo, Ignacio, bienvenidos, el micrófono es suyo. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Soledad, Juan Iro, y bueno, a todos quienes están aquí presentes. Somos un montón, eso nos pone muy contentos, digo, hablo en plural, Leo, disculpadme, pero no sé si están de acuerdo, pero estamos contentos. Totalmente. Bien, entonces, estamos contentos, no solamente por estar, bueno, en esta llamada con ustedes, y al menos en la modalidad virtual vernos, y obviamente con todas las ganas de hacerlo en la presencialidad cuanto antes, sino también realmente agradecemos la invitación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y especialmente participar de estas jornadas que, bueno, con el día estamos siguiendo de cerca, porque nos parecen muy pertinentes para el campo, porque hay una pluralidad, perdón, de voces que han sido convocadas, que, bueno, celebramos, digo, personas que forman parte de los medios de comunicación tradicionales, de un lado, por ejemplo, empresarial, otro desde el periodismo, referentes de nuevos medios y nuevas formas de comunicar, bueno, académicos y académicas, divulgadores y divulgadoras, quizás hoy es donde nos inscribimos, ¿no?, en esa categoría, con Leo, con este libro, pero, bueno, realmente celebramos como asistentes de estas jornadas su existencia, que ya se ha dado durante varias ediciones, y obviamente formar parte de la grilla nos entusiasma muchísimo, y, bueno, muy especialmente charlamos ahí antes de arrancar, a partir de este hashtag, ¿no?, el Recuerdos del Futuro, que no es solamente un signo de convocatoria, de trending topics y demás, sino también que conceptualmente, lo veníamos charlando también estos días con el idea de, bueno, qué lindo podrá para nosotros estar en un evento que se nuclea a través de ese concepto, ¿no? Porque la idea del tiempo, del futuro, del pasado, vamos a ver en un poquito de la hashtag y demás, son constitutivos para, bueno, para lo que estudiamos, lo que nos acasiona, que son algunos aspectos de la cultura pop, que, bueno, que hemos compilado en este libro, que tiene esta tapa súper hermosa, con un color muy chillón, que nos encanta, que nos hicieron descompañeres de Prometeo, la editorial por la que fue editado hace dos meses, creo que salió a la venta y está disponible, y que, bueno, se trata de una combinación de ocho desayos, cuatro son de la autoridad de Leo, cuatro son amigos, obviamente, hicimos todo el proceso en equipo, y este libro, primero, es una experiencia, digo, placentera, es algo que realmente disfrutamos hacer, con Leo, además de colegas, bueno, somos grandes amigos, y eso me parece que está puesto en este material, que ahora vamos a ampliar, lo ha vinculado, por supuesto, con lo conceptual, la construcción, en términos de investigación que ha tenido, nuestras ascripciones teóricas, marcos teóricos, por supuesto, pero, bueno, en primera instancia, siempre nos gusta destacar que es nuestra banda, ¿no? Es nuestro primer disco, es nuestro proyecto de caminos, y hay mucho amor puesto en este material, algo que, bueno, que a veces en lo cotidiano, en lo académico, quizás no nos detenemos a pensar en la importancia que tiene, y realmente fue un proceso que lo disfrutamos mucho, y poder compartirlo tiene mucho entusiasmo, de nuestra parte, porque aún está atravesado por algo que es que lo queremos mucho, y en ese que queremos mucho, decidimos que sea un texto no estrictamente académico, que compila, como les decía, ocho ensayos, divididos en dos partes, la primera parte sobre el tiempo, la segunda sobre el espacio, y a partir de ahí, compartir, como todo ensayo, miradas, composiciones, opiniones, ¿por qué no?, de distintos aspectos, del amplísimo aspecto de la cultura pop. ¿Por qué decidimos hacer este libro? Porque, bueno, porque consideramos que ya ingresando a la tercera década del siglo XXI, tenemos un recorrido para hacer historia, para mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo eran estos campos que trabajamos a principios de los 2000, en la primer cambio de década del milenio? Y bueno, ahora, ya entrando a esta tercera década del siglo XXI, consideramos que es pertinente estudiar ciertas cuestiones, y sobre todo, ponerlas en discusión. El campo de la cultura popular, muchas veces, ha sido terminado hasta con desprecio, por muchas corrientes teóricas, académicas, y además, bueno, nuestra intención es, por supuesto, revalorizar esos saberes de la cultura pop, de la cultura popular, y bueno, y poder decir algo. Y en ese sentido, uno de los principales objetivos que tiene este proyecto editorial es abrir discusiones, no por ningún punto de vista cerramos nada, sino que son propuestas de miradas sobre ocho temas en particular, que bueno, hoy brevemente se las vamos a compartir, y por supuesto, con la clarísima voluntad de despertar conversaciones, intercambios y demás. En ese sentido, ahora mi coautor amigo y compañero va a empezar a compartirles, bueno, justamente, desde qué lugar nosotros decimos lo que decimos, escribimos lo que escribimos, y bueno, justamente, esperamos dialogar con muchas ganas. Ahí vamos. Trajemos unas imágenes para compartir, un par de textos, unas plaquitas, ahí vamos, voy a ampliar, vieron estos programas que a veces funcionan, a veces no, les agradecemos las plaquitas que nos hicieron con los colores institucionales, todo en este evento es bello. Ahí vamos, a ver si cambia esto, bueno, esta es la tapa de nuestro libro, y ahí, en la tapa, están los recuerdos del futuro, también, está esta idea del viaje, el viaje a una historia reciente de los medios de comunicación, y el diálogo, decía Sole al principio, los mass media y los social media, vieron que el idioma inglés está como bien explicado estos dos temas, más media, social media, y este diálogo que existe desde la digitalización, podemos poner un umbral en los noventa, un umbral caprichoso en los noventa, pero que se va a consagrar en el siglo XXI, y nuestra idea fue ver estas correspondencias, estos saltos, estas continuidades, qué está pasando y cómo se resignifica, y la palabra resignificación va a tener que ver con las audiencias, todo el poder a las audiencias, en este libro, ver qué está haciendo el sujeto social que se apropia de los medios de comunicación, y las celebraciones, porque hay una mirada, somos propensos, para con las tecnologías, a tener una mirada un tanto celebratoria, es decir, incorporados, diría Humberto de Cobier, en apocalípticos e integrados, bueno, integrados ahí, incorporar las tecnologías mucho más fácilmente. Igual, a lo largo de los capítulos ponemos bajo crítica algunas de sus dimensiones, ahí vamos, saludamos a la Universidad de Quilmes y a Prometeo Editorial, que hacen posible esta publicación, nosotros investigamos en la universidad, y nos acercamos a Prometeo con la intención de publicar esta investigación, que nos llevó unos años, y la pudimos plasmar en este formato, que es más de divulgación, como decía Ignacio. Y para contarles un recorrido, que no va a ser exhaustivo, ni nos vamos a quedar mucho ahí, si pasa la plata, es esta idea, un marco teórico que discute, y a la vez coincide con múltiples influencias, clásicas y actuales, porque vamos a buscar en nuestras bibliotecas, que son diferentes, de dos autores, que, bueno, nos sentamos a escribir y tenemos bibliotecas diferentes por nuestros intereses y demás, vamos a buscar con qué campo de problemas queremos discutir, con cuáles coincidimos, y pusimos sobre la mesa un montón de libros, y los trajimos acá para pensarlos con ustedes, estos autores, estas autoras, estas cosas que nos gustan, y está Henry Jenkins, y está Roger Silverstone pensando la televisión en los 90, y está Raymond Williams pensando las tecnologías en los 60 y en los 70, o Jerry Turkel pensando la conversación contemporánea, en las redes sociales, o en la mensajería instantánea, en WhatsApp incluso, y qué lugar tiene la presencialidad en eso. Y hay una mirada tecnofóbica acerca de los aparatos que nos rodean, en Morozov, por ejemplo, en la locura, el solucionismo tecnológico, está en quiénes van a ver los consumos culturales actuales, cómo se hace un hit, pregunta Thompson, o Norberto Cambiazo, que parte de los 60 y los 70 para pensar la música y la sociedad, y por acá está la cultura mainstream de Martel, preguntándose también cómo se construye, desde la información en Al Jazeera hasta el K-pop, y pasando por los megatanques de Hollywood, o la telenovela en Latinoamérica, digamos, viendo por espacios en un gran mapa, qué está pasando con la cultura mainstream, pensando lo mainstream, pensando las tecnologías, pensando la música, los piratas de textos, la cultura participativa, y más. ¿Qué pasa con los autores argentinos? Y esta compilación que allá por 2009 se preguntaba si los medios masivos terminaban, no al fin de los medios masivos, y habría un debate a la vez, o Dana Boyd titulando de manera muy bella un texto sobre redes sociales y jóvenes, es complicado, lo que decimos en las ciencias sociales muchos de nosotros, no, eso es más complicado que lo que quieren decir. Bueno, acá hay algo alrededor de los medios que es complicado, hay clásicos, hay fútbol, hay cine, hay series, hay problemas adyacentes a las redes, vieron los daños colaterales, y hay fake news, bueno, estas cuestiones que muchas veces se piensan desde lo banal, para ellos les sirvió pensar lo banal para escribir un libro sobre reality shows, y no es un objeto menor en las ciencias sociales, si es constructor de significados, sobre los cuales tenemos conversaciones con nuestros amigos. Entonces, esta gran cantidad de autores, autoras, otros que no los incluimos, porque serían muchas placas, van a formar parte de una construcción de ideas alrededor de la cultura pop, que decidimos no rebautizarla, pusimos otro nombre, buscamos la cultura pop, ya en los, no sé, a mediados del siglo XX, para pensar dónde estaba, y estaba cercana al arte pop, ¿no? El arte pop que se metió en los museos, ¿y qué era eso? Bueno, era la institucionalización de algunas cuestiones populares, que en general estaban ligadas a los medios de comunicación, a la música popular, al teatro, al star system, ¿no? A las grandes figuras, pero de los medios populares, como decir Marilyn Monroe, ¿no? Que llega al MoMA mediante Warhol, digo, este arte pop, cuando se institucionaliza y logra llegar y borrar ciertas fronteras entre el alto y el bajo arte, por llamarlo de algún modo, esas dicotomías que quedaron obsoletas, ahí se va a empezar a hablar luego de una cultura pop, una cultura popular, que va a significar que nosotros le conferimos sentidos e ideas a nuestra vida, también con fragmentos de los medios de comunicación, y acá está más o menos nuestro marco teórico, poner en crisis lo culto, lo popular y lo masivo, todo es cultura, todo lo masivo es popular, lo popular es masivo, dialoga lo masivo con lo popular, a ustedes ya se les están ocurriendo autores que hemos leído sobre estos temas, el rol de los medios de comunicación, de los tradicionales a los digitales, de los masivos a los sociales, fragmentos de esa cultura popular conformando nuestras identidades, que encontramos como propia de la contemporaneidad, que si nos poníamos camisetas de equipos de fútbol y nos poníamos camisetas de bandas de rock, también nos podemos poner ya en el siglo XXI, entrado al siglo XXI, camisetas de una serie, somos de una serie, somos de producciones, mainstream, como decía Martel, y las defendemos y forman parte de nuestras identidades también como el deporte, como el rock, como la política, por qué no decirlo también, y en ese escenario explicitamos algunas ideas como el avance de lo virtual, que a principios de los 2000 esto se llamaba, no sé, ciberespacio, decíamos internautas, decíamos un montón de palabras que hoy se sintetizan en la idea de la web o de lo virtual, y ahí esta dicotomía esta ida y vuelta entre lo virtual y lo presencial, explicitamos en nuestro marco teórico, en nuestras primeras páginas, la idea de que no existe un virtual y un real, porque lo presencial y lo virtual ambos son reales, digamos, todo lo que tenga consecuencias real es real, y habitamos lo virtual con consecuencias, lo habitamos en perfiles, lo habitamos estudiando, trabajando, socializando, y es tan real como la presencialidad, es otro carácter de lo real, ahí podríamos pensar también en la escuela de Palo Alto, podríamos pensar a Baslavik o a Goffman, y las máscaras, si había un conjunto de máscaras que nos constituían, las virtuales también nos constituyen, es una más, podemos decir, son algunas más, y finalmente nos podemos quedar, y esto lo vamos a proponer para debatir entre todos y todas, algunas narrativas, algunos usos, y el rol de las audiencias en la negociación de sentido ante estas narrativas y estos usos. ¿Cuántos son? Es arbitrario, son ocho. ¿Que quedan algunos afuera? Ya, hasta identificamos algunos que teníamos ganas de seguir trabajando, pero vamos a ir por alguno de ellos. Vamos uno y uno, Nacho, si le parece. Empiezo yo. Vamos con el primero, les vamos a contar los capítulos del libro. El capítulo uno del libro se titula Maratonear, Spoilear y Filtrar. El rol de las audiencias ante el audiovisual digital. Y acá hay cierto debate. Hay transformaciones en los consumos audiovisuales de aquello que hacíamos con la tele, de la grilla, el prime time, el zapping, darle importancia al rating, esa recomendación, el jueves a la noche está el programa que quiero ver y me quedo en casa, o lo dejo grabando en la videocasetera, a estas otras dinámicas como Maratonear, Spoilear y Filtrar con sus implicancias. Con que a principios de los 2000, nosotros empezamos a hacer esto en los márgenes del mercado. Empezamos a hacer esto cuando las pantallas eran piratas. Vieron Ruebana, Taringa y todas esas, descargando una película, descargando unos subtítulos, pegándolos y quedándonos toda la noche viendo todas las series que pudiéramos y demás. En ese momento, tildados de piratas. El mercado nos va a estigmatizar. A los 4 o 5 años, vamos a decir enseguida, porque el sistema es bastante veloz cuando ve la posibilidad de un modelo de negocio, se rearticula los modelos de negocio de los videoclubes, Netflix explota, Blockbuster quiebra, porque nos va a dar lo que estábamos haciendo. Por eso, en uno de los índices que es este, vamos a poner primero a las audiencias, antes que a las tecnologías. En el centro de nuestro marco teórico, son las audiencias produciendo sentido con una capacidad de agencia, que luego los productores, los gestores de las tecnologías lo van a advertir. Por ejemplo, las plataformas viendo como nosotros nos procurábamos nuestros propios consumos culturales, para proponernos luego, dentro del sistema, maratonear, spoilear, filtrar, salir a contar a las redes lo que hacemos y lo que vemos. Formas narrativas recurrentes de estas propuestas de ficción van a ser finalmente las aparecidas en los algoritmos. Nos vamos a ser fanáticos, y en este capítulo lo analizamos, nos vamos a ser fanáticos de antihéroes, nos vamos a ser fanáticos de Tony Soprano, de Walter White, de Dexter, de esas figuras que en el cine tenían lugares marginales, eran los villanos, pero las series van a proponernos escenarios que nos van a desafiar, nos van a proponer distopías para todos los gustos, nos van a proponer nostalgia, desde Stranger Things, hasta Dark, hasta los narcos suceden en los 80. White White Country, hay una lista de series de Americans, ¿no? Volver a los 80, volver a ver a It, volver a muchos escenarios de los 80 de los 90, interpelando a audiencias muy activas que van a buscar sus propios consumos culturales. De ahí, la nostalgia es clave. Bien, pasamos entonces al segundo capítulo, que como nos quiseaba Leo, la nostalgia, un puente analógico digital hacia la era de las nuevas pantallas. En este capítulo lo que proponemos es que, paradójicamente o no, cuanto más asigua es la apropiación por parte de mayor cantidad de gente de nuevas pantallas, más marcas nostálgicas hay, no solamente en los relatos que narramos, sino también en cómo nos vinculamos con esas producciones. Hay una gran cantidad de autores y autoras que sitúan al punto más alto, si se quiere, de la nostalgia, en la cultura pop, el lanzamiento del Sgt. John Petter, de los Bridges, ¿no? Es la obra culmina en la cual hay dos canciones, una compuesta por Paul McCartney, por el 64, y una por Lennon, en los poderes y los Mr. Kite, en las cuales son dos jóvenes músicos pensando un pasado que ya pasó o un futuro en el que anhelaran algún pasado, ¿no? Y a partir de esa obra cumbre, considerada de la nostalgia, empezamos a tejer esta idea en que la industria cultural, siempre que se cuenta a sí misma, se cuenta hablando del pasado. Al clave, en este capítulo lo vemos justamente en esta clave, los diálogos entre pasado, reciente y presente, entre nostalgia y novedad. Nosotros trabajamos mucho con la idea de la novedad y renicencia de las nuevas pantallas, pero la nostalgia no solo incluye esa definición, sino que también es un caballito de batalla narrativo. En relación a la multiplicidad de soportes y lenguajes que podemos abordar, vemos que justamente, no solamente la música, que es uno de los tantos lenguajes que trabajamos, sino también la imagen mediatizada, toma de la nostalgia un sinfín de recursos sobre los cuales contar, y muy especialmente contarse. Y bueno, y ahí empiezan a intervenir otras variables. Bueno, ¿cómo nos vestimos? Porque el logo de Instagram es una pobre, ¿no? En ese sentido, empezar a tejer algunas ideas, algunas miradas, sobre esto que hablamos hace un ratito, ¿no? Hubo un momento cumbre, que considera cierta parte de la crítica como la máxima expresión nostálgica en la cultura pop, e inmediatamente después surge, y usa el Lord Kraftwerk, ¿no? Que le canta un futuro, le toca a un futuro, que ya quedó viejo. Ya pasó. Y 20 años después surge la fan, y 20 años después el surgimiento de la fan, también lo charlábamos antes de el Zoom, el último disco de Dua Lipa, ¿no? Luchar nostalgia, ¿no? La idea de nostalgia al futuro, que tiene mucho que ver con el hashtag que nos convoca en estas tan bellas formadas. Y bueno, también tenemos especial en cuenta en este capítulo, la idea de audiencias jóvenes, audiencias adultas, y bueno, ¿qué pasado revisita la industria cultural, no? Porque en muchos casos es un pasado no vivido, y especialmente idealizado. Digo, Leo recién mencionaba a Estrellas Tienes, que nos encanta, nos divierte, está bárbaro, pero los niños y las niñas de los 80, ¿tenían esas habitaciones? ¿Tenían todos esos chiches? ¿O esos objetos tienen cada vez más importancia, como objeto de deseo, como objeto de construcción militar y demás, justamente por el paso del tiempo, y no tanto por haber estado ubicado en un periodo de tiempo determinado? Bueno, en esos dos cruces nos ubicamos, pensamos estas conversaciones, y bueno, pasamos al capítulo 3. Ahí vamos, le vamos a pasar a Nafta, ahí va. El tercer capítulo se titula Influencers para armar, líderes de opinión a sujetos de diseño, y ahí nos propusimos pensar en dónde está el star system actual, y hacer una cierta genealogía con el siglo XX. Ahí pensábamos que los medios tradicionales, la radio fundamentalmente, y algunas posturas comunicacionales funcionalistas, siguen vigentes, porque las teorías de la comunicación son muchas, y nosotros sabemos que discuten entre ellas, y las enseñamos cronológicamente, pero siguen vigentes en diferentes escenarios, en la comunicación política, en el marketing, ¿por qué no pensar que hay ciertas ideas, ayornadas por supuesto, del funcionalismo, del funcionalismo de Lazar Feli Merton, por llamarlo de algún modo, que se va a asentar, y esto lo cuenta muy bien una serie, Mad Men, no sé si vieron Mad Men, pero es la serie que se sitúa en los 60, pensando en los nuevos medios, pensando en la publicidad, pensando... los nuevos medios para su momento, y hay esta idea de pensar líderes de opinión, y la teoría de los dos pasos, y todas estas cuestiones que nosotros conocemos, como si fue dando en diferentes estadios, como la irrupción de un sistema de estrellas de los medios, y ahí se complejiza la idea de líder de opinión, porque va a nacer fuertemente, en el siglo XX, la relación ídolo-fanático, que es constitutiva de la cultura popular, de la cultura pop, digo, estos pósters pegados en las habitaciones de los jóvenes y las jóvenes, que esas figuras forman parte de sus identidades, esa instauración enseguida de ídolos populares, de deidades, de lo divino social, dice Maffé Soli, un autor francés habla de lo divino social, estas personas a las cuales le delegamos parte de nuestros gustos, de nuestros placeres inclusive, y ahí, de este Star System, que se tiene bien ganado ese lugar y ese amor de las audiencias, también, paralelamente, el mercado nos va a proponer otra figura, que es la figura de los modelos, y esto empieza a complejizar una idea de líderes de opinión, Star System, personas que saben hacer algo por su talento, y por eso los amamos, y los modelos que van a proponernos belleza, estética, un deber ser, un deber ser estético muchas veces, y de comportamientos. De estos espacios, de modelos publicitarios, de ídolos, y de periodistas, podemos decir, o políticos, líderes de opinión, se va a hacer una vuelta a estos sujetos en las redes sociales bajo forma de influencia, que va a tener todos estos condimentos, de manera más siglo XXI, que es decir, con la ingenuidad de mostrarnos sus vidas privadas, y que los consumos ya no van a estar pegados al rostro, en los afiches callejeros de compre este shampoo, o esta botella de aceite, si no lo van a estar usando. Entonces vamos a tener ligazón con determinadas figuras, porque su cotidianeidad nos llama, su cotidianeidad nos interesa, nos van a mostrar sus vidas privadas, sus casas, sus familias, y en medio de esos modos de ser, modos de ser, algún saber hacer, algunos de estos no hacen nada, y otros cocinan, y otros nos enseñan a arreglar la casa, etcétera, o hacen humor. Ahí va a tener su forma más acabada, con los influencers de diseño, que van a empezar en Estados Unidos, pero ya se están difundiendo en gran parte del mundo, no se conocen el caso de Lil Miquela, que es esta influencer robot, que tiene más de un millón de seguidores, y para qué sirve, para enseñarnos muchas cosas y consumos. ¿Qué pasa acá? Acá nos vamos a interpelar un poco. ¿Qué pasa? Bueno, citamos a grandes autores, entre ellos a Tadillani, que es nuestro libro, porque justamente trabajamos eso. Hay unas reflexiones sobre el placer y la culpa en el consumo musical de nuestra contemporaneidad, ¿no? Y dos palabras muy fuertes que se vinculan con el campo de la comunicación social, y no lo que sea, y obviamente el placer y la culpa, sino más lejos, porque detectamos con Leo muchas marcas en las enunciaciones de muchos de nuestros contemporáneos y contemporáneas, con la idea de placer esculposo, consumos idólicos, como formas de justificar algún tipo de escucha de una canción, visionado de alguna película, lectura de alguna revista, de alguna revista, de alguna que sea. En ese sentido, bueno, hicimos un... este capítulo es, de alguna forma, una mirada hacia nuestras propias bibliografías, hacia nuestros amígues, bueno, durante los 90, los 2000, ¿no? ¿Cómo fue crecer en centros urbanos, con urbanos, en nuestro caso, argentinos, declarándose, por ejemplo, fanático de alguna banda? Un punk. No podía hacer reggae, y al otro día escuchar pop, y al día siguiente escuchar rock and roll. No se podía, estaba verado, ¿no? Bueno, si vos te ponías una remera de frema, no te ponías una remera de estas locas. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué tuvo que ver, por ejemplo, de los Cro-Magnon, Time War, por un lado, las grandes tragedias de nuestra... de lo que podemos llamar la escena de la música, el vivo, y también, ¿qué ha tenido que ver en esa transformación en las formas de consumir la mediatización y la digitalización a través de descargas piratas, de compras, de software legal, descargas legales, primero, y streaming en la actualidad, ¿no? ¿Es necesario comprar discos, comprar libros, y tenerlos a la vista de todo eso? ¿O podemos consumir algunas cuestiones, quizás hasta con vergüenza, y también tratamos de hacer un depotero, de ver, bueno, ¿cuáles son los orígenes que tenemos vergüenza de escuchar un disco, o leer un libro, de ver un programa en la tele? Es el yo no lo boté, ¿no? Nadie mira Timé, es una cosa que realmente llama a ti, o bueno, en esa clave, en esa clave, empezamos a compartir ciertas ideas de, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son, como les decía, nuestros orígenes, de estos, estos usos, y sobre todo la comunicación de estos usos? Porque una cosa es, ya me vi con el libro, de la matriz, y otra muy distinta es, bueno, me pongo la bandera, pego el calco, el interno, y me compro la bandera de un movimiento, y demás. Y en ese sentido, ver cómo, en nuestra contemporaneidad, ya quedaron caducos, de alguna forma, ciertas maneras de compartir algunos consumos, como puede ser, por ejemplo, los recitales de música en vivo, ¿no? Que el mercado necesita de grandes festivales, y de llenar con 50 bandas una grilla, para poder tener un corte de títetes, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con el consumo presencial y colectivo de algunas experiencias? Digo, recitales, como puedo estar diciendo, el corte de trabajo de cine, ¿no? Cuando nos metemos con desconocidos y desconocidas en una caja oscura a proponer nuestra suspensión de la integridad y entregarnos con placer y sin culpa, ¿no? En esa sala, sala de la que hay dos veces, ¿no? Bueno, también ahí rastreamos esta idea de la realidad y la reminiscencia que comentábamos anteriormente, que atraviesa todo el libro, pero bueno, este capítulo en particular intenta hacer un aporte a la reflexión de el placer culposo, la idea del placer culposo entrando en la tercera década del siglo XXI, ahora nos parece un montón, y nos parece tanto que, bueno, recién hablamos de la planita del libro, ahora como sigue Leo con el quinto track. Hay algo ahí del placer culposo, pensemosnos escuchando con audiculares, cuando nadie sabe que estamos escuchando, tenemos un tema, ¿viste? Esto que nadie escuche es que estamos escuchando esto, sería, y va por ahí, esto aparece en las conversaciones, sobre todo con jóvenes, hemos entrevistado a muchos jóvenes muchos años por diferentes trabajos y aparece este tema sin duda. El tema siguiente, hasta acá la mitad de nuestro libro y contarles los cuatro temas que faltan y dejar espacio para que discutamos. En el capítulo cinco trabajamos la teoría de la selfie y es una idea para pensar cómo vuelve a la escena los rostros de, y por acá abajo está esta idea, las celebridades son los signotos, el retorno del primer plano, cómo hicimos posible que nuestro rostro, que no es el de las celebridades del cine que aparece gigante o el de los modelos y las modelos que aparece ploteado en las calles tienen derecho a eso y nosotros en general los signotos, los desconocidos tenemos derecho al primer plano en el DNI, en el registro de conducir, en el prontuario, generalmente a la sospecha más que a la belleza y acá la selfie hace posible un retorno del primer plano en dispositivos portátiles, etcétera, que ya no son el portarretrato, ya no es el álbum de fotos y entramos a ver ese mundo, ese universo, cuáles son los sentidos puestos en juego cuando sacamos 20 fotos para elegir una y que nos veamos bellos y deseables e interesantes, etcétera, y su idea de presente continuo, es contar la selfie cuenta, acá con los chicos, acá tomando una cerveza, acá salí al cumpleaños de fulano o de fulana, a diferencia de la fotografía social del siglo XX que le hablaba a un futuro, era la fotografía cuando te casabas, cuando te recibías, cuando te ibas de vacaciones, cuando sucedía algo que te marcaba la biografía, para esa fotografía, y en el momento que la sacabas era una fotografía documento para el futuro, para verla algún día y recordar, una fotografía souvenir, una fotografía recuerdo, y en este momento la selfie lo que plantea es una fotografía del presente continuo, acá tomando, celebrando, festejando, juntándome con los chicos, el presente continuo en el verbo, el presente continuo en la fotografía, y ese es el tema que plantea el capítulo 5. En el 6 nos metemos en el cine. Sí, nos metemos en lo que llamamos mapas de película, y es un decalo de apuntes del cine GPS para tardarnos por parte de algunos territorios del cine de Cristino, dentro de las distintas propuestas de abordaje audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Climes, el cine está muy presente, que es un lenguaje en el cual contamos con profes que son amigues nuestros, y la verdad siempre es muy límite también con ellos, con ellas, Marina Jasticha, Cristino Ballina, Luciana Ohn, con quien estamos justamente reproduciendo un podcast de cine y música que saldrá en la primera edad por Radio UNQ. Y bueno, y todas esas conversaciones nos invitaron a dedicarle uno de los capítulos de nuestro libro al cine en general y al argentino en particular desde una perspectiva de propuesta de cien películas a través de las cuales se cuenta del territorio nacional, el territorio tan diverso, tan cambiante, tan complejo como el argentino, un territorio de algún punto hasta caprichoso, que, bueno, en cual hay muchísimas diferencias entre la mirada o tecnocentrista de las productoras de contenido en la ciudad y, bueno, jugamos mucho con esto de las tiradas, como algunas películas miran ciertos espacios y viceversa, y bueno, también fiel a nuestro espíritu multimedia, ver cómo eso va dialogando también con otras experiencias, porque si pensamos en la música y nuestros géneros musicales más representativos en el tango del folclore, bueno, vemos que un género representante de una ciudad está emparentado en nuestra idiosincrasia, en nuestra tradición, en nuestra historia oficial a el folclore, algo que de por sí es una simplificación de una multiplicidad de género de gato, chacarera, nabalito, zamba, incontables, ¿no? En ese sentido, ver, bueno, cómo el posicionamiento del centralismo porteño en relación a los otros territorios y las otras formas de construir sentido a través de las narrativas en general, y la narrativa cinematográfica en particular, bueno, fue ese GPS roto con el cual fuimos ahondando en este tema en este capítulo particular, antes de entrar sobre los últimos, ¿entendrán? para el final los vamos a dejar esbozados, así le dejamos tiempo a nuestros compañeros y compañeras que están presentes, a Sole también, que son los dos temas que pueden estar como en los bordes, hasta acá, cuestiones bien propias de los medios, bien de la industria cultural, y todas estas cuestiones que nosotros planteamos que tienen que ver con los viejos medios y los nuevos medios en diálogo y los lenguajes, el audiovisual, la fotografía, la música, el cine, etcétera, pero los últimos dos capítulos se los dedicamos, uno a la política como constructora también de significados culturales en los medios de comunicación, no hay política sin medios de comunicación, no hay política sin redes sociales en la actualidad, y jugando con alguna de estas dinámicas, la política en tweets es el título del capítulo, y pensamos cuáles son las maneras en que los políticos habitan las redes sociales, encontramos algunos índices y los esbozamos ahí intentando manejar la agenda, intentando subirse a las agendas, modificándolas, en relaciones interpersonales, también entre diferentes dirigentes, nos metemos con el tema de la desinformación, con algunas ideas que no las vamos a poder ahondar hoy, pero entendiéndola como un fenómeno de todos los medios de comunicación, de los medios de comunicación tradicionales también, hubo formas de desinformación en todos los medios, la abundancia de información de los medios digitales hace posible que la subrayemos y que lo entendamos como un problema grave, pero siempre lo hubo. Los memes y los stickers como esos espacios del fandom, digamos, de no sabemos quiénes los producen, pero que intervienen en el debate público con ironía, con humor, y también editorializando. De eso se trata el capítulo 7, y finalmente cerramos el libro no solo con política sino también con deporte. Sí, así es, entendiendo al fútbol como un fenómeno de mayor vacilidad y popularidad en nuestro país, a partir de este deporte en particular pensamos, bueno, justamente cómo estamos viendo fútbol, ¿no? En ese ver fútbol, reflexionamos acerca de mirar un partido, algo que pasó a ser algo evidentemente espectatorial desde hace más de un siglo para dejar de ser participativo, cada vez son menos quienes juegan y más los que miramos y las que miramos, y bueno, ¿a qué llamamos con ver jugar al fútbol, ¿no? Pueden ahí la invención, por ejemplo, de los esports, estamos viendo jugar al fútbol cuando vemos a jugadores pero virtuales jugando este deporte, bueno, en ese sentido es una de las directrices que va tomando este capítulo y otro, bueno, la instauración de la mediatización de las acciones, no solamente en la transmisión, sino en el desarrollo del juego, el bar como un dispositivo técnico aplicado a este deporte como ya existía en la mayoría de los otros deportes desde hace muchos años, ¿no? Y ver cómo, bueno, cómo algo que era completamente difundido en otros deportes cuando llega a el popular en nuestro país, bueno, qué impactos y lecturas, sobre todo, como dice Leo, siempre lo que nos interesa es qué hacemos nosotros con los dispositivos técnicos, bueno, va a tenerlo. Así que con este capítulo y algún extra que no les vamos a apoyar, que hay al principio y al final del libro, por eso lo guardamos como sorpresa, cerramos esta propuesta editorial que hoy les compartimos. ¿Cómo estuvimos? Muchas gracias, Leonardo. ¿Qué pasamos, no? No, estamos bárbaros, estamos bárbaros. Leo Ignacio, entonces voy a aprovechar para abrir este momento de preguntas, invitarlos, invitarlas a que vayan escribiendo en el chat y, bueno, también ver qué es aquello que nos preguntan desde YouTube, donde también estamos haciendo la transmisión de esta conversación. Aprovecho para preguntar yo, entonces, ¿por qué aparece tanto estos fenómenos que se dan en este cruce, estas dos dimensiones que ustedes eligieron de tiempo y espacio, las resignificaciones, las celebraciones, y digo, pensando que acá tenemos estudiantes de comunicación y aquellos que van a pensar estrategias para incorporar en sus organizaciones, ¿cómo hacemos para meternos o pensar conversaciones, las temáticas, en este universo que va del star system a los líderes, los influencers, y ahora inclusive, como mencionabas, los influencers no humanos, estos que son generados por inteligencia artificial, ¿cómo podemos idear, entonces, temáticas que apelen a generar conversación? Bueno, mirá, vos lo estás pensando seguro también desde la educación, ¿no? Llevar estos temas en ámbitos como el aula, a mí me parece que cuando llevamos estas temáticas a dialogar algunos autores clásicos inclusive, tienen mucha más llegada, ¿no? Llevamos al aula quizás pensar los usos, las apropiaciones del espacio público, del propio cuerpo, de las tecnologías, ¿no? De diferentes cuestiones que tienen una mirada desde los sitios culturales como perspectiva, si ejemplificamos con la cultura popular, digamos, con las series que estamos viendo comúnmente, o con figuras del Star System, que se renuevan todo el tiempo, tenemos mayor llegada para poder analizarlo, para poder conceptualizarlo, para poder ponerlo bajo crítica. Hay dinámicas, hay dinámicas de los medios de comunicación que son, no vamos a decir súper novedosas, porque existen desde que existen las redes, digo, Facebook es de 2004, YouTube del 2005, Twitter del 2006, etcétera, pero que cada vez que suceden nos llama la atención, y les digo una por ejemplo, los reality shows en televisión, en el prime time de los canales líderes, tienen enorme repercusión en Twitter, hay una gran cantidad de televidentes que no se reconocen como tales porque se reconocen tuiteros, veía hace poco la final del reality y la voz, y un montón de gente en Twitter muy enojada porque ganó un participante y no ganó otra, y dice, bueno, ¿y qué querés si votan los que miran el programa? Bueno, y ustedes también miran el programa, pero uno no se reconoce como televidente, se reconoce como tuitero, estos fenómenos son, digo, el ejemplo que dije es muy mainstream, muy pop, muy del star system podemos decir, pero llevar este tipo de conversaciones para luego terminar discutiendo el rol de las audiencias ante los medios de comunicación, finalmente podríamos estar discutiendo también los fanatismos o qué hacemos cuando nos topamos con información falsa, la compartimos, salimos a discutirla, cuando nos convence, cuando nos convence y tiene que ver con lo que nosotros pensamos previamente sobre esos temas, salimos a repetirla sin ponerla bajo crítica, etcétera, me parece que la temática de la cultura pop que atraviesa nuestras prácticas, le conferimos sentido a un montón de nuestras prácticas y relaciones, puede llevar también a conceptualizar y pensar otras temáticas más profundas, quizás. Sí, en relación a eso también, sumar que, bueno, coincidimos en un montón de actividades, somos gestores, somos pequeristas, somos investigadores, pero especialmente docentes, y en ese sentido, este libro tiene como una doble conversación con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, en primera instancia, bueno, hubiera sido imposible sin todas las inquietudes, las conversaciones, los aportes, la actualización permanente que nos comparten muy generosamente nuestros estudiantes clase a clase. Eso en primera instancia es, creo que son los primeros actores les agradecemos los agradecimientos porque es una cuestión que sucedió y sigue sucediendo. En segunda instancia también, la otra parte del diálogo, esta es la invitación, digo, escribimos de lo que nos gusta, en ese sentido también nuestros, la construcción del conocimiento que nosotros confiamos en que debe ser contigua a nuestra cultura política en relación a la educación, a la pedagogía, digo, recoge por supuesto todo lo prohibido en la educación formal, somos profes universitarios, armamos la universidad en nuestra casa, la defenderemos siempre, y también revalorizando todos esos otros saberes que están en los márgenes de la educación formal y que son realmente importantes, por eso es una invitación también a nuestros estudiantes y a todos los estudiantes que, bueno, ojeen alguna parte de nuestro libro a poder analizar bajo un prisma si quieren más o menos teórico bueno, cuáles son sus gustos sus intereses sus preguntas y sobre todo sus, bueno, sus convivisiones, ¿no? ¿qué mundo vivimos y cuál queremos vivir? ¿a qué realidad queremos volver? ¿no? Esa es una pregunta que justo en este periodo está buenísimo que las hagamos. Me llegan más preguntas por chat y recién ustedes hablaban, ¿no? Uno de los capítulos que aborda la política en Twitter pensar, ¿no? A ver, esta pregunta dice, ¿los memes o los stickers pueden llegar a imponer encuadre de forma más fuerte que las noticias? Qué debate ese, Porque ahí no sabemos si la intención de estas producciones de sentido es discutir la agenda mediática, no sabemos si eso lo es. Quienes estudian el ciberactivismo van a pensar que no, que no alcanza, que es un poco más complejo, son comunidades de sentido con determinado fin, que es poner en agenda un tema de una causa justa, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay ambientalismo, hay feminismos, hay anticapitalismos, que no tienen lugar quizás en las primeras planas, en los lugares trascendentales de los medios que plantean agenda. Entonces van a tener su táctica del débil, decía Desartón, la táctica y la estrategia, su táctica del débil que va a tener un gran escenario en las redes sociales, y esto lo trabaja muy bien Rosana Reillo en Paisajes Insurrectos, en uno de sus últimos libros. Y ahí ella trabaja Yo soy 132, Ocupa de Wall Street, Ayosinapa, temáticas muy potentes que encuentran resonancia en las redes sociales más que o no tocadas de esa manera en los medios tradicionales. Ahora bien, el meme, el sticker, el embarrar la cancha, el de trolear una publicación, son estrategias en los bordes de estas causas, pero que tienen gran resonancia porque son muy retuiteados, porque son compartidos, porque apelan desde la ironía, el sarcasmo y el humor, que no es algo menor, digo, es constitutivo también de los lenguajes de las redes, que es la instantaneidad. El meme no tiene arreglo a tiempo, ¿lo entendimos o no lo entendimos? Y esa efectividad es muy potente. Digo, si me plantara en el escenario de las redes sociales a querer debatir los encuadres y las agendas, utilizaría memes sin duda, me parece que no alcanza con eso solo. Si no, nota al pie los fanáticos del K-pop haciéndole el boicot a Donald Trump, digo, no lo derribaron los fanáticos del K-pop a Donald Trump, pero le hicieron daño ese día, ¿no? Buscando, saben el caso, buscando los tickets para dejarlo solo en esa manifestación de masa, ¿no? Todos reservando su ticket a un lugar donde no iban a ir. Sí, en ese sentido también está bonito que decís, Leo, sumar a los fans a la idea de los activistas, ¿no? Y las activistas cuando se piensan en estos dispositivos de comunicación, porque bueno, quienes producen en menes y stickers y demás, pueden ser una cosa, la otra, o cuántas cosas más, o cuántos otros roles. Entonces, justo uno de los textos de los libros que mostrábamos al principio de Jenkins, en ese libro en que trabaja la cultura de la convergencia y cómo hay distintos roles a la hora de habitar los espacios en Internet, bueno, están aquellos y aquellas que buscan romper, ¿no? Y también otros que buscan y otras que buscan colaborar o sumar o ampliar circulaciones de sentidos, sin necesariamente atacar el estatus cubo ni nada por el destino, pero sí, bueno, proponer otras miradas que convivan. Por supuesto, siempre decimos las asimetrías en las producciones de contenidos son notables. Existe la posibilidad de hacer un meme sobre algún canal de televisión, alguna producción de un canal de televisión, bueno, no somos el canal de televisión, no somos el diario, no somos la radio, no somos una corporación de medios, pero existe la posibilidad de hacerlo. Teniendo en cuenta esa grandísima asimetría que sigue existiendo, bueno, empezamos a ver actores y actrices que consideran pertinente producir sentido a través de estos nuevos dispositivos de comunicación, como les llamamos medios, speakers, e-lips, o-watches. Bueno, de Twitter y la política me voy y salto al entretenimiento y a las plataformas de streaming. Llega otra pregunta que nos dice, pensando este fenómeno, esta nueva práctica, ¿no? del being watching, el maratonear, pasarnos horas y horas viendo series y películas, ¿cómo se relaciona esta acción de la posibilidad de filtrar con la gran cantidad de géneros, de posibilidades, diría yo, que figuran en una plataforma a la hora de elegir? Estamos en un mundo o en un escenario de infoxicación. Yo le agrego esa pregunta, ¿tenemos realmente posibilidad de elegir? Qué lindo eso, le pido a Nacho así la palabra, porque me interpela un montón este tema, y yo le preguntaría a Sole, a la vez, cuando te pones a ver algo en Netflix, ¿cuánto tiempo estamos hasta elegir algo? Hasta ponerle play a algo, ¿cuánto tiempo estamos? Cada vez más. Y la abundancia no la podemos negar. Estamos pagando relativamente barato, yo no voy a salir en defensa de las plataformas, pero pagamos una entrada de cine un montón de horas de audiovisual, pagamos barato esas plataformas, no es lo mismo para el cable con sus 100 canales, y a la vez no sabemos qué ver. Yo no trabajo desde la psicología, sino desde los sentidos, desde la comunicación, pero pienso y uno puede subrayar cierta idea de la ansiedad que nos genera esto. Y hay una ansiedad que nos genera el maratonear y el escrolear. Una cosa es maratonear y otra es escrolear que se parecen bastante, ¿no? Porque es querer seguir consumiendo y cuando nos encontramos en Instagram las historias, las historias duran 24 horas y 15 segundos. Y las pasamos. No las miramos completas. Entonces ahí hay cierta ansiedad de pasar a la siguiente. Puede asemejarse la idea de maratonear. Ustedes me podrán decir, bueno, pero duran una hora los capítulos de audiovisuales y miramos 8, 9, vamos a trabajar sin dormir. Pero tiene esa idea de seguir consumiendo, del consumo constante. Y maratonear viene de la mano con spoilear porque maratonear es correr una carrera. Y saben que en maratón no hace falta ganarlo, hace falta llegar para condecorarse, digamos, si es con llegar, alcanza. Y llegar tiene como premio spoilear, porque no termina nunca esto, es salir a contar que lo vimos. Entonces si el otro dice no me spoilees, vos le tenés que decir y andá, miralo, está disponible ahí. Si ya pasó una semana, una semana es un montón, voy a spoilear. ¿Qué les voy a spoilear? Titanic, pasaron 24 años, chicos, les voy a spoilear Titanic. ¿Qué les voy a spoilear? La serie que se estrenó hace cuatro días, tengo todo el derecho a spoilear por estas dinámicas de la ansiedad de que 15 segundos de una historia es un montón y no las vemos completas tampoco. Y en ese sentido, además, conocido con lo que dice Sole, pero bueno, la muchosidad, de vuelta, hablamos de posibilidades, de que, espera a mano, damos click y empezamos a ver algo. Bueno, todos los posibles abordajes que podemos hacer en relación a esos. Digo, Leo mencionaba Netflix, digo, cualquier cadena de streaming, ¿hace una curaduría de oferta cultural? Es tan distinto a lo que hicieron históricamente y siguen haciendo los museos, por ejemplo, que nos muestran, bueno, qué ver y qué no. Claro, no tenemos museos en nuestra casa. Netflix no solo que nos tenemos en nuestra casa, sino en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, en todos lados. El ínculo, la cercanía que tenemos con esa decisión curatorial, de una manera, bueno, esto es lo que hay para ver, vos elegís, pero el mapa es este. Bueno, nos pone también en la posibilidad de analizarlo desde la construcción de sentidos vinculados con el estilo del arte, por ejemplo, ¿no? Cómo nos relacionamos con las imágenes. Y nosotros y nosotras como espectadores y espectadoras. Bueno, hasta ahora decidíamos qué entrada teníamos. Este dinero lo invertíamos en mirar una película de cine. Bueno, ahora, que tenemos la posibilidad de ver, podemos decir, no quiero decir casi todo, pero mucho, sin movernos de nuestros hogares. ¿Vemos más variado? ¿No? ¿Alguna vez, cuando googleamos, enter, ¿no? Nos da, en un microsegundo, 20 billones de respuestas, google. ¿Alguna vez, seleccionamos algún link que no esté entre los cuatro o cinco primeros? ¿No? Es para pensar, la idea, bueno, la posibilidad de acceso y el valor real de la diversidad. Interrogantes que dejás, Ignacio, para seguir, yo diría, hablando horas, porque llevan para mucho debate y sobre todo entender, ¿no? Estos fenómenos que se van dando en el hoy, que son contemporáneos y que también habla de estas cuestiones que se mencionan en el libro, cómo se van apareciendo o se generan nuevas prácticas a partir del comportamiento que va teniendo la audiencia, cómo a su vez aparecen las posibilidades narrativas a partir de estas prácticas, de estos nuevos dispositivos, formatos, y así entonces seguramente en los próximos años estaremos encontrándonos con nuevas nuevas formas de ver con nostalgia, ¿por qué no? a ese pasado. Y así con esta idea como iniciamos de recuerdos del futuro, entonces voy a a invitar a que vayan compartiendo por redes sociales, con nuestro hashtag, por supuesto, para seguir la conversación, pero ahora es momento de cerrar, el tiempo apremia esto ya, entonces, con las preguntas que nos han llegado, nos han, hemos recibido, ustedes han respondido de forma excelente, agradecerles nomás su participación, y quiero sí compartir para aquellos que se quedaron hasta el final y tienen algunas dudas de dónde pueden encontrarlo o pueden hacer, acá entonces tienen nuestro hashtag JCEUNS, hashtag recuerdos del futuro, esto fue la presentación de Cultura Pop, las significaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI, Prometeo Libro, se tienen disponible también en ebook, y ahí si hacen ahora mismo, ahora, scan en ese código QR, pueden ir directo entonces a poder hacer la compra de este libro que, por supuesto, nos deja con muchas ganas, muchas preguntas para ver cómo se mezcla ahí el Polaroid con los anteojos 3D. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Ignacio, Rami, el cierre es todo tuyo. Gracias, Sole, bueno, muchas gracias, Ignacio, Leonardo, muy interesante, agradecemos la presencia de todos aquí y en YouTube que nos siguieron en vivo, recuerden que la actividad de las jornadas continúa mañana a las 11, con el panel Estrategias de las Relaciones Públicas, Convergencias y Divergencias, a cargo de Diego Campal, Alejandra Brandolini y Federico Spignagel, y podrán ingresar con el mismo enlace que utilizaron hoy. Así que gracias y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Gracias, abrazos. Gracias.